Por lo general, utilizamos Excel para procesar y evaluar datos numéricos, pero en ocasiones es necesario manipular o editar celdas que contienen texto. Para ello, podemos usar las funciones de texto. A diferencia de Word, Excel no tiene un botón cambiar mayúsculas y minúsculas. Para convertir texto en mayúsculas y minúsculas correctas o de título, por ejemplo, para convertir Paola Gómez o Paola Gómez en Paola Gómez todo como nombre propio, para ello podemos usar la función non-propio. La función convierte la primera letra de cada palabra de una cadena de texto de una celda en mayúscula y el resto de las letras en minúscula. La sintaxis de la función nombre propio es igual non-propio entre paréntesis texto. La función en Excel recibe como argumento un texto, el cual puede estar formado por una o varias palabras. El argumento texto es obligatorio, es el texto al cual se le aplicará el formato de letras mayúsculas al inicio de cada palabra. Es importante mencionar que la función non-propio también convertirá en mayúsculas las letras que se encuentren después de cualquier carácter que no sea una letra. Observemos con detenimiento los siguientes ejemplos de la función non-propio. En la columna A contiene el texto original y la columna B muestra el texto después de haber aplicado la función non-propio. Podemos notar que en la celda B2 la palabra oración fue convertida a oración dejándonos en claro que la función non-propio convertirá en mayúscula la primera letra y convertirá en minúscula el resto de las letras de cualquier palabra. Otro dato interesante es que en la celda B4 la función non-propio también convirtió en mayúscula la letra B que se encuentra después del número 8 como podemos apreciar. Esto nos comprueba que la función también convertirá en mayúscula cualquier letra que se encuentre después de un carácter que no sea una letra como puede ser un número, un signo de puntuación o un símbolo. Esta función puede ser muy útil cuando tenemos en nuestra tabla de datos una columna con nombres y apellidos, por ejemplo, todo en minúscula como en este caso, y deseamos convertirlos a nombre propio, es decir, la primera letra de cada palabra en mayúscula. Para realizarlo, primero debemos seleccionar una celda donde insertaremos la función. En este caso, clic a la celda I4. Luego, insertamos la función haciendo clic a FX que se encuentra en la barra de fórmula. Se abre el cuadro de diálogo de insertar función. Luego, seleccionamos la función nonpropio, que es la categoría texto. Y luego de la lista que visualizamos, encontraremos a la función nonpropio. Doble clic sobre él y luego abrimos el cuadro de diálogo de argumentos de función. Como habíamos indicado, esta función trabaja con un solo argumento, que es el texto. Acá debemos escribir la celda que contiene el texto al cual nosotros deseamos convertir en nonpropio. En este caso, es la celda C4 que contiene el nombre y apellido. Si deseamos, podemos escribir el nombre de la celda directamente en el cuadro del argumento texto o hacer clic a la celda que contiene el texto. Podemos apreciar en vista previa del mismo cuadro de diálogo que obtenemos el nombre y apellido como nombre propio, es decir, la primera letra de cada palabra en mayúscula. Y luego clic al botón Aceptar. Ahora tenemos el nombre y los apellidos como nombre propio. Para obtener los otros datos como nombre propio, podemos emplear el controlador de relleno, jalando hacia abajo para rellenar la fórmula. De esta forma obtenemos todos los nombres y apellidos de los empleados como nombre propio. Es probable que después de realizar la conversión a nombre propio, necesitamos dejar de nuevo el valor totalmente independiente del texto original. Es decir, que sin importar que se modifique el valor de la celda C4, el texto convertido previamente quede sin modificación alguna. Para lograr tal objetivo, es necesario copiar las celdas que contienen las fórmulas y pegarlas sobre las celdas que contienen el texto original, pero eligiendo la opción Pegar valores, que es una opción del pegado especial. En nuestro ejemplo, seleccionaremos el rango de las celdas desde I4 hasta I32. Luego presionamos la combinación de teclas CTRL más C. Para copiar después, hacemos clic sobre la celda C4, que es el destino, y de inmediato en la ficha Inicio, dentro del menú desplegable del botón Pegar, que se encuentra en el grupo Portapapeles, seleccionamos la opción Pegar valores. Esta opción removerá los datos y pegará el resultado. Como observamos, ahora tenemos todos los nombres y apellidos como nombre propio. Si deseamos, seleccionamos el rango de celdas con la función, es decir, desde I4 hasta I32, y presionamos la tecla D para borrar los datos. Se sugiere utilizar las fórmulas hasta dejar las cadenas de texto tal como las necesitamos. Y una vez que estamos seguros de la conversión que hemos realizado, recién remover las fórmulas copiando el nuevo resultado y pegando sólo los valores al lugar que deseamos. Y en la próxima lección seguiremos viendo más funciones de Excel. ¡Gracias!